Buenas tardes de nuevo a todos. De la oración en la Sagrada Escritura damos ahora un salto de más de dos mil años con esta última ponencia de la tarde que impartirá la profesora María Teresa Gil Muñoz, a quien tengo el gusto de presentar, no sólo por el hecho de presentarla, sino también porque somos paisanos de Ávila, los dos, ella en concreto, de un pueblo de Ávila en el centro de la Sierra de Gredos que se llama Navaluenga. María Teresa Gil Muñoz pertenece a la Compañía de Santa Teresa de Jesús, las Teresianas de San Enrique de Oso. Ella estudió teología en la Universidad Pontificia Comillas y allí se doctoró con una tesis en teología espiritual dirigida por el profesor Juan Antonio Marcos, que mañana también nos hablará. Una tesis cuyo título es La noche oscura de Teresa de Jesús. Un tema muy, muy interesante por novedoso. Estamos habituados a escuchar el tema de la noche oscura en San Juan de la Cruz, pero no en Santa Teresa. El subtítulo de la tesis ya indica la estructura y los contenidos de la misma. Aproximación fenomenológica, teológica y mistagógica. En la primera parte de su estudio hace un análisis del concepto noche oscura en la tradición espiritual hasta San Juan de la Cruz y luego en la fundamentación en la propia biografía de Santa Teresa. En la segunda parte hace un análisis y sistematización de la noche oscura teresiana, especialmente en la sexta morada. Y en el último capítulo plantea una reflexión en perspectiva mistagógica, una fenomenología de la noche desde la clave del amor. El teólogo Karl Rahner, hace ya 70 años, dijo que uno de los rasgos de la teología del futuro, es decir, del presente, es la mistagogía, es decir, iniciar a la experiencia del misterio. Precisamente esta perspectiva mistagógica ha renovado la teología espiritual y también la teología sacramental contemporáneas, que se ocupan de la oración personal y de la oración litúrgica, de la dimensión, si queremos, más subjetiva y más objetiva de la única oración de la Iglesia. Pues sobre esto versó esta tesis tan interesante publicada en el año 2017. María Teresa explica, imparte diversos cursos en el CITES, la Universidad de la Mística de Ávila, y también forma parte del equipo docente del programa especialista en liderazgo de discernimiento para instituciones eclesiales de la Universidad Pontificia Comillas. Sus publicaciones han versado sobre todo sobre Santa Teresa de Jesús y este tema del liderazgo. Como se nos decía también en la presentación de las jornadas por el profesor Miguel Anso, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los lugares tradicionales del ejercicio orante, como los monasterios y las distintas órdenes religiosas, son sustituidos por otras instituciones y personalidades procedentes del mundo y del compromiso laical. Estas van a estar de fondo de la ponencia que a continuación vamos a escuchar y que como discípulos, ya que vamos a escuchar sobre los maestros espirituales del siglo XX, nos disponemos ahora a aprender. Muchas gracias, Teresa, y tienes la palabra. Buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por la presentación y una se siente bien con alguien así de proximidad y paisano, porque también cuando el anterior ponente se presentaba y decía que esta aula impone, pues imaginaros, yo digo, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Solo que en estos casos a mí me ayuda mucho el sentirme hija de Santa Teresa y eso me da siempre una osadía que me permite intentar disfrutar de este ratito ya del final de jornada. Entonces, pues también trataré de empatizar un poquito con vuestro cansancio de escucha, ¿no? Voy a intentar, pues eso, ¿no? Pues que compartir con vosotros una reflexión que, si os habéis dado cuenta ya por la presentación, tampoco es mi especialidad directa, ¿no? Siglo XX, místicos del siglo XX. Yo, si pudiera hablar de algo así con mucha soltura y sin mirar absolutamente nada, sería de Teresa de Jesús, siglo XVI. Pero aún así, cuando me propusieron, la verdad es que acepté este desafío así, como os lo digo, ¿no? Como un desafío para mi propia reflexión y desde mis inquietudes y desde mi experiencia, bueno, pues que me encuentro, ¿no? Y que elijo compartir con vosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera la temática que se me propone conecta de alguna manera con mi vocación, me voy a atrever a decir teológica, pero muy humildemente, porque es una vocación en medio de otras, ¿no? Quizá por esa conexión con Teresa de Jesús, que ahí sí que me adentro desde la investigación y desde la lectura, también es un tema que conecta conmigo y os lo digo como preámbulo porque desde ahí voy a hablar, ¿no? Desde el ámbito de la misión, desde mi propio campo de misión donde me dedico, entre otras cosas, a buscar generar espacios de acompañamiento, ¿no? Y de experiencia de oración, ¿no? Hacer experiencia, acompañar orantes, diríamos, ¿no? Como práctica y como misión. Y luego, en tercer lugar, pues esto de la historia contemporánea, es verdad que sí que es una de las asignaturas que ofrezco en el CITES y, bueno, pues al menos el marco lo tengo, ¿no? Cuando yo empecé a diseñar esta ponencia, pues partí de tres coordenadas, tres coordenadas que me van a orientar en esta reflexión. La primera coordenada me venía dada, que es la propia pregunta que tienen planteadas las jornadas, ¿no? ¿Qué importancia o qué papel tiene la oración para el orante de hoy, ¿no? De hoy. En la vida del creyente y las comunidades cristianas hoy. Esta es la pregunta marco, primera coordenada, ¿no? Desde ahí, el propósito mío, pues será indagar, indagar en la experiencia del siglo XX en distintas figuras, distintas corrientes, pues eso, para poder descubrir en ellos una palabra que entrara en diálogo con esta pregunta. Y en esa indagación, pues también lo van a ver, hacer como un pequeño estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con la oración en el siglo XX? A lo mejor esta mañana ya se han dicho cosas, pero bueno, yo voy a recoger también algunas sobre las que vamos a dialogar. Y el criterio discernidor, o sea, yo no puedo dejar en mi reflexión teológica y en este tema y en el siglo XX no puedo dejar el magisterio de la oración de Teresa de Jesús, ¿no? Apenas, no hace un año, en las jornadas de la Cátedra de Santa Teresa de esta universidad, también estuve compartiendo precisamente el doctorado de Teresa de Jesús, ¿no? Que si por algo viene el doctorado cuando viene, ¿no? Cuando Pablo VI la proclama doctora es precisamente porque ella propone un mensaje vital para el siglo XX, ¿no? Un siglo XX donde se está poniendo en crisis la práctica de la oración, más que la práctica, no solo la práctica, sino la experiencia y esa sombra, vamos a llamarlo así, ¿no? Del eclipse de Dios, pues una palabra de un testigo que se haga voz, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vamos a tener también ahí como criterio discernidor que a mí me ha ayudado para el diseño, ¿no? El diseño de esta charla. Voy a tener dos partes, dos partes de distinta índole, ¿no? La primera parte, pues sí que nos vamos a asomar, aunque sean pinceladas, sobre la panorámica del siglo XX con respecto a la oración. ¿Qué pasa con la oración en el siglo XX? Perdonadme si repito algunas cosas que ya se hayan dicho, pero yo voy a intentar decir lo esencial sobre lo que después vamos a dejar hablar a testigos del siglo XX, maestros y maestras de oración. Os decía que no puede faltar también, el ponente anterior ha empezado desde la definición del trato de amistad, ¿no? Ahí también tendríamos mucho que decir. Y como eso ya se lo saben, pues yo voy a empezar diciendo otra cosa, ¿no? De Teresa de Jesús. Y es algo que me parece fundamental por lo que ocurre o lo que nos puede ocurrir en todo tiempo, ¿no? Ya lo hemos visto también en el Cogelet, pero en el siglo XX especialmente también, ¿no? Que es, Teresa de Jesús va a poner en el centro de su, bueno, en el centro no, al principio, pero como eje de todo el libro de moradas que es su tratado de oración fundamental, su libro, su magisterio más profundo y más completo y más maduro, una intención y es, yo lo único que quiero compartir con vosotros es que Dios se comunica. No me preguntéis qué hay que hacer para rezar. Ya hay muchos libros que tratan de eso, ya hay muchas cosas, muchos métodos. Dice, yo lo que pretendo, ¿no? Si el Señor me da la gracia de poderlo compartir es daros a entender las mercedes que Dios es servido a hacer a las almas. Que es posible. Saber que es posible. Ver que es posible. Lo subrayo porque es que es llamativo que en un parrafito tan pequeño hable tres veces, ¿no? La insistencia de afirmar es posible comunicarse un tan gran Dios y amar una bondad tan buena y una misericordia tan sin tasa. Sin tasa es que no le podemos poner medida, ¿no? No le podemos poner medida. ¿Por qué me parece importante? Porque hablar de oración, a mi modo de ver y desde mi inquietud y preocupación es hablar de esto, ¿no? Creemos que Dios se comunica y a partir de ahí que observamos que vemos cómo nos acompañamos también mistagógicamente para entrar en esta experiencia de la comunicación con Dios. Y también por otra cosa, ¿no? También para mirar con cierta esperanza, podría ser la palabra, que esta crisis o el cuestionamiento que se produce sobre todo en el siglo XX, en el corazón del siglo XX, sobre la experiencia de la oración no es nueva. No es nueva. Ya en el tiempo de Teresa, un siglo donde la oración era central, también había dudas de que Dios se comunica. Entonces, desde ahí vamos a partir, ¿no? A mi modo de ver también, y en esta introducción, yo creo o yo conecto también con esta pregunta fundamental que yo creo que es la pregunta fundamental que la reflexión teológica espiritual tiene que traer entre manos, dicha de esta manera o de cualquier otra forma, ¿no? ¿Cómo es posible la experiencia de Dios para el hombre y la mujer contemporáneos de aquellos que reflexionan y hacen teología? Todos los que estáis aquí estáis en ese espacio, ¿no? Pues para mí la pregunta fundamental desde la teología espiritual es cómo es posible la experiencia, ¿no? ¿Cómo es posible? Y esto es lo que voy a pasar de una manera muy sucinta porque es algo ya muy conocido, pero sabemos que hay dos grandes cuestionamientos, estoy simplificando mucho, sintetizando mucho, que afectan directamente a la línea de flotación de la oración, ¿no? De la experiencia de Dios, diríamos, y dentro de la experiencia de Dios a la oración. Dos cuestionamientos grandes. Uno, que procede del plano del pensamiento, sabemos, ¿no? Todos los maestros de la sospecha, aunque yo siempre digo que Teresa, que los místicos son los primeros maestros de la sospecha, pero bueno, los oficiales son estos del siglo XIX y XX. Maestros de la sospecha se introducen las afirmaciones de Dios no es evidente, o Dios no es necesario, o Dios no es útil, ¿no? Y toda esa mentalidad científico-técnica que va a poner en dificultades la experiencia orante. No entro en más análisis, luego en el texto ya se podrá leer, ¿no? Pero rescato aquí como recogiendo esta afirmación de Zubiri, ¿no? Con relación a este cuestionamiento, ¿no? Cómo la existencia del hombre actual, siglo XX, dice él, es constitutivamente centrífuga y penúltima, ¿no? Y esto le va a poner en una situación de dificultad para poder asumir lo que Zubiri llama, ¿no? El esfuerzo supremo que requiere la vida de oración. Porque, sí, la vida de oración requiere un esfuerzo supremo también, ¿no? Y no hay que ser ingenuos con esta invitación, ¿no? Por tanto, hay un cuestionamiento que tiene que ver con todo esto. Y también se va a ir dando todo un cuestionamiento desde el plano de la experiencia, ¿no? Bueno, que podemos, voy a simplificar o aglutinar con la expresión tan ya conocida, ¿no? De Martin Buber hablando del eclipse de Dios, ¿no? Tantas las circunstancias de las guerras, las Auschwitz, todo esto que sabemos que lanza la pregunta, ¿dónde está Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y de ahí como todo un pueblo colectivo, ¿no? Entra en una experiencia de noche. Ya sabemos, bueno, ya habéis visto que yo estudié el tema de la noche. Me interesa mucho Teresa de Jesús, pero si elegí en ella el tema de la noche, precisamente era para entrar en diálogo con esta experiencia actual, ¿no? No para hacer arqueología espiritual, ¿no? Sino qué nos dice hoy y desde la experiencia que podemos estar atravesando. Bien, recojo o sintetizo este cuestionamiento en este caso desde la sabiduría de Martín Velasco, ¿no? Él dice cómo el hombre en esta situación, en este tiempo, ¿no? Aparece como el criterio y la razón que decide sobre la validez de las religiones y la posibilidad misma de la existencia de Dios. Bueno, es todo este mundo que se está poniendo en crisis, como os decía antes, apuntando a la línea de flotación de la experiencia de Dios. Pero esto es como muy global. Si acercamos el zoom a la experiencia dentro del ámbito eclesial, también acontece el terremoto o lo que queramos llamar, como lo queramos llamar del Concilio Vaticano II, ¿no? Como un espacio que cataliza toda esta tormenta, ¿no? ¿Qué pasa en la oración en el ámbito eclesial? En esta situación, os confieso que también sería para un análisis muy largo y yo, por aquello de la brevedad y para que la palabra la tengan los maestros y maestras, he tomado en síntesis cuatro rasgos que recoge el profesor Augusto Guerra, Carmelita, y que tiene muchísima literatura, muchos artículos de análisis sobre este tema en esos años, sobre todo, del posconcilio, ¿no? Donde lo que se evidencia en todas las revistas especializadas y demás es que la oración era un tema, era un tema, era un tema, bueno, difícil, de interés, en crisis y sobre el que la reflexión teológica se activa, la pastoral, bueno, era un tema. ¿Qué pasa con la oración en el ámbito eclesial? Partimos de una afirmación que yo creo, ahora lo estoy diciendo porque no lo tengo anotado del todo, pero creo que es el propio Pablo VI el que, si no dice esta frase, la dice muy parecida, ¿no? La realidad es que se ora menos. La práctica de la oración desciende. Cuando estoy hablando ahora de oración y es, ahí me he situado también en esa perspectiva, estamos hablando de la práctica de la oración en silencio y soledad y personal, ¿vale? Entonces, la práctica o la experiencia dicen, perciben sociológicamente que se ora menos. ¿Cuáles son las causas o las...? Porque todos los que lo estudiaron en su momento o lo estudian ahora, pues se habla de fenómenos como la secularización, ¿no? Como una gran causa, ¿no? de toda esta situación. Pero concretando algunos de estos rasgos, ¿no? Fruto de este contexto de crisis, diríamos que el primero sería lo que llama Augusto Guerra, le cito porque es su manera de recogerlo, lo dice él, inadaptación a la situación actual de las personas, ¿no? El famoso ayornamento a otros niveles, también con relación a la experiencia de la oración. Como que deja de tener fuerza el argumento, ¿no? de la necesidad de la oración como argumentos arcaicos, ¿no? O bien porque es una obligación, pues el argumento de obligación ya no vale, ¿no? O el poder mágico tampoco vale en una mentalidad ya científico-técnica. O como desahogo psicológico, pues dicen, no, si tienes problemas psicológicos, vete al psicólogo, ¿no? Entonces, como que se caen argumentos que en otro tiempo parece, no lo afirmo, pero parece que tenían fuerza. El caso es que o bien por eso o sobre todo aquí cabría lo que he mencionado antes de Zubiri, la necesidad del esfuerzo supremo, como que hay un camino de esfuerzo y de vinculado a la inutilidad práctica, pragmática, que hace que la oración no esté adaptada a la personalidad contemporánea, ¿no? La segunda clave es lo que denomina como el horizontalismo o el intramundanismo, ¿no? O sea, la fuerza que adquiere la praxis y la praxis del prójimo, ¿no? A ver, que eso de la identificación del amor de Dios y del prójimo es de siempre y tiene una fundamentación teológica y bíblica más que probada es evidente, ¿no? La cuestión o el problema es cuando se encarna esa tensión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto, aquí de nuevo le doy la palabra a Teresa de Jesús, porque también ella en su momento, esto también para que veamos que hay cosas que son como el eterno retorno, ¿no? Que son cíclicos, ¿no? Que a cada época nos corresponde volver a responder desde nosotros a las mismas cuestiones, ¿no? En el tiempo de Teresa, ella dice, ¿no? Pues hay dos cosas que nos pide su majestad, ¿no? Amor de Dios y amor del prójimo. Dice, ¿qué pasa? Dice Teresa, que si amamos a Dios no lo podemos saber, dice, aunque hay indicios, pero bueno, está la cosa más oscura. Pero si amamos al prójimo, de eso no hay duda. Así que, hermanas, dice, obras, obras quiere el Señor y que si ves a una enferma dejes lo que estás haciendo, ¿no? ¿Por qué Teresa insiste en esa línea? Pues porque quizá en su tiempo el exceso estaba orientado o el riesgo tenía el peso hacia el polo de la relación vertical, ¿no? De la relación con Dios, ¿no? Como la tendencia, lo que ella va a llamar las almas encapotadas, ¿no? Una tendencia al escape, al espiritualismo. Entonces, ella tiene que insistir en el otro polo. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XX? Pues al revés. O sea, a nivel de teología hay ríos de tinta sobre este tema, ¿no? Yo recuerdo, hay un artículo buenísimo, ¿no? De ese tiempo, ¿no? De Runner, ¿no? Integrando el amor a Dios al prójimo. O sea, los grandes teólogos se han peleado con esto. En la praxis, que es donde estamos intentando mirar, el riesgo es, o la polarización es, el prójimo basta. El prójimo basta. Ahí está, ¿no? Y eso hace o revierte en la crisis, en la práctica de oración. Y luego aglutino en un único rasgo, lo separa, pero bueno, yo lo he aglutinado por brevedad, la crisis o falta de fe. Ya sea porque entra en duda, o sea, duda de su utilidad o directamente porque Dios no existe, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué vamos a hablar? Bien. Ah, me faltaba uno. Este que me gusta a mí mucho porque a mí personalmente me ha dado mucha luz este, ¿no? ¿Qué ocurre? También dicen que la práctica de oración, de esta, en soledad y personal, en silencio, desciende también por el auge y el énfasis que pastoralmente se pone en otras prácticas, dentro, estoy ahora en el ámbito intraeclesial, dentro de la iglesia. Toda la renovación litúrgica, la fuerza de la liturgia renovada que va a poner el concilio, que viene de atrás, pero bueno, que ahí pasa como a todos, ¿no? Y lo que, llamémoslo de una manera o de otra, Augusto recoge con el tema de la revisión, métodos de revisión de vida. O sea, como que se pone el énfasis en los grupos, llámalo lectura creyente de la realidad, revisión de vida, etcétera. Entonces, ya no queda tiempo para más, porque claro, trabajo, tengo familia, voy al grupo, pues cuando, y ya hago esto, ya leo el Evangelio con los demás, bueno, y eso tiene una repercusión en el déficit de la práctica personal de la oración. Bien, vamos a volver sobre estos puntos, porque lo que yo he hecho es poner en diálogo alguna experiencia con relación con alguno de estos rasgos, ¿no? Cierro con dos textos esta panorámica, ¿no? El primero es de Eloy Leclerc, El pueblo de Dios en la noche, se titula el libro, es un librito precioso y de espiritualidad bíblica, ¿no? Y él viene a decir esto, ¿no? Jamás se le ha ahorrado la noche a los creyentes. Hasta ahora parecía que estaba reservada a una élite, ¿no? Sin embargo, pues momentos donde esta iglesia, ¿no? Que estaba segura en su armadura jerárquica, en su posición sociológica, etcétera, ¿no? Y era luz y faro, ¿qué pasa? Dice, pues que hoy, cuando escribe, ¿no? La propia institución se ha oscurecido. En este mundo pluralista, avanza, nadie puede hacer esta experiencia por nosotros. Hoy, como en los tiempos del exilio, dice, el creyente se ve entregado a las solas fuerzas de su corazón. Ya no se sabe de antemano cuáles son los caminos de Dios. Estamos, por tanto, estoy cerrando la panorámica con un poquito de aparente pesimismo, ¿no? Una experiencia de oscuridad. Y ahí, en esa noche, ¿no? Escuchamos también estos tiempos recios del siglo XX, para la oración, a Erit Stein, ¿no? Otra testigo. ¿Por qué? Pues porque me da el, o nos da, ¿no? Yo me estoy sintiendo aquí como portavoz, ¿no? De esta reflexión. Nos da el argumento de por qué mirar a los maestros y a maestras del siglo XX, ¿no? Dice, en tiempos como estos, tanto más necesita de almas que estén íntimamente unidas a él. Dice, ¿no? Aún en estas situaciones, Dios no permite que falten estas almas. En la noche más oscura surgen grandes profetas y santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece en gran parte invisible. Y esto es lo que a veces pasa, ¿no? Pero hay que confiar. Esta es una experiencia también de fe. Yo creo que lo que voy a rescatar ahora, en esta segunda parte, ya de los maestros y maestras de oración, que yo he nombrado así, ¿no? Testigos orantes en la noche, desde sus propuestas y experiencias, tiene que ver con eso, ¿no? Es como la confianza de que Dios se sigue comunicando. Dios se sigue comunicando y sigue dando como la misión de comunicar esta experiencia. Y en esa medida, mientras haya personas que sigan compartiendo esa experiencia, sigue siendo posible hablar de oración. Por tanto, entramos ahora ya en esta segunda parte o segunda gran parte de la reflexión que estoy compartiendo con vosotros. Como veis, yo me estoy apoyando también en los grandes maestros, que no son los místicos que voy a hablar, sino los grandes maestros como Martín Velasco. Este texto que pongo aquí me da la introducción también para esta parte y es eso, ¿no?, de Martín Velasco. Él dice, en una situación como la que acabamos de describir, enriquecedla con todos los matices y toda la sabiduría que tenéis, en esta situación puede estar requiriendo la recuperación de la mística como respuesta. Antes ha mencionado Gaspar Arraner y va a preguntar antes, ¿ya se ha dicho en esta sala hoy la frase del siglo XXI, ¿será místico o no será qué? ¿No? Pues hay que decirla, ¿no? Porque yo digo, es que ¿cómo no se va a decir? Yo siempre me resisto a no decirla. Siempre me resisto a decirla porque digo, ya la gente está cansada de esa frase, pero al final es que no puedo no decirla, ¿no? Porque creo que es una gran profecía, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? La mística como respuesta. Pero teniendo en cuenta que este contexto, dice Martín Velasco, no constituye un clima cultural y vital propicio y por eso también nos dan mucha sabiduría, yo creo que en sus propuestas, ¿no? En sus experiencias. Claro, el propio Martín Velasco dice, es que hay todo un bosque, eso no lo dice, lo digo yo, ¿no? Cuando a mí me propusieron, yo ya iba centrando y queriendo ya dar la voz a los maestros y maestros, digo, ¿y a quién elijo? Para un ratito, porque esto es un ratito, ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido elegir una voz, o sea, vamos a hacer como, no sé si habéis ido alguna vez a una bodega a hacer una cata de vinos, ¿no? Entonces, uno querría beber todos los vinos, pero claro, eso es un poco peligroso y siempre te dan una muestra, ¿no? Ya si haces la premium te dan tres y ya la especial, pues cuatro. Pero más no porque uno se emborracha. Entonces, nosotros vamos a hacer una cata, una cata en el bosque. Y yo he elegido a eso, una voz, probar un buen vino para una de estas claves del siglo XX que he descrito antes de una manera muy rápida, ¿no? Y ahí vamos a encontrarnos con Carlos de Foucault, con Eti Gilesson, con Madeleine Delbrel y con el hermano Roger de Tessé. Vamos a ir a ello. Igual, ¿no? No pretendo, va a ser, quedaros con la imagen de la cata. Vamos a catar un poquito para ver y ojalá, yo me gustaría casi como despertar el deseo de explorar más, ¿no? De explorar más y de indagar más porque hay muchos más que se nos quedan por el camino. Carlos de Foucault. Ante una sociedad con déficit de silencio y alérgica a la soledad, pues una propuesta de desierto y esto es lo que acontece con Carlos de Foucault, ¿no? A mí, ya os digo que no soy especialista de ninguno de ellos, ¿no? Pero cuando me ha asomado a Carlos de Foucault me impresiona, ¿no? Me impresiona el alcance que tuvo su experiencia de desierto. O sea, un hombre que se va al desierto queriendo ser insignificante y la difusión que ha tenido toda su espiritualidad, ¿no? Recordamos que la espiritualidad del desierto no es propia y exclusiva del siglo XX, ¿no? Tendríamos que empezar en todas las culturas, en la propia tradición cristiana, etcétera, ¿no? Tampoco me detengo, ¿no? Hay todo un hilito, ya si nos vamos en la era cristiana, ¿no? Las padres y las madres del desierto, las distintas reformas del monaquismo, siempre es como una llamada al desierto, bueno, distintas tendencias. Y el siglo XX, curiosamente, pues también hay distintas voces o experiencias que tienen que ver con el desierto y que tienen que ver con la experiencia de Dios, ¿no? Pues el propio Saint-Exupery, ¿no? Y el principito, Carlos de Foucault, de quien vamos a hablar un poquito más. Podíamos haber elegido a Thomas Merton, por supuesto. Tessé también tiene que ver con desierto, lo vamos a ver desde otra perspectiva. O, nombro ahí a Pablo Dors, ya no es del siglo XX, es de ahora, pero por ver un poquito la conexión, ¿no? Como que sería la versión más reciente de este eterno retorno. Yo ahí lo dejo como nombrado, ¿no? Vamos a mirar un poquito a recordar, ¿no? De Carlos de Foucault, qué experiencia, recordad que el subtítulo era experiencias y propuestas, ¿no? Pues, ¿dónde está fundamentada su experiencia? Y su experiencia está fundamentada en una experiencia fuerte de conversión, que es la misma que la vocación. Él dice que la conversión y la vocación le vino en el mismo momento, ¿no? Y es cuando él expresa así, ¿no? Comprendí que si había un Dios, yo no podía vivir sino para él. Esto es al inicio de su conversión, ya con 20 años o por ahí, o 20 y alguno, y desde ya hasta el final de sus días, todo su camino, toda su vida ha sido responder a esto. Yo no puedo vivir sin él y a donde me lleve, ¿no? Su experiencia orante viene, por tanto, muy marcada por este deseo de no poder vivir sin Dios, sin él, ¿no? Toda su propuesta, toda su experiencia, porque él no es una propuesta inicialmente, no es una experiencia, es el solo Jesús, ¿no? Y el Jesús solo, la centralidad de Jesús en la vida del creyente, ¿no? Carlos de Foucault nos lo recuerda. Yo os digo que son voces que nos van a recordar esenciales, ¿no? Para Carlos de Foucault, esta centralidad de Jesús, él la encarna o la interpreta o la vive de una manera muy plástica en el concepto de imitación, imitar a Jesús como idea lanzadera de toda su vida, ¿no? Pero desde esa búsqueda, ¿no? Solo Jesús, sin preocuparnos de nada más, Jesús solo. En el fondo también es como todas esas vueltas al Evangelio, que siempre invitan a esa radicalidad. Toda nuestra vida debe ser imitación del modelo único, Jesús. No me sentía destinado a la imitación de la vida pública. Es decir, ya me fijo en Jesús, pero dentro de Jesús su llamada va a ir por imitar la vida escondida de humilde de Nazaret. Los 30 años de vida oculta. Y ahí va a poner el centro. Y por eso, la segunda clave o el segundo subrayado tiene que ver con lo que implica Nazaret. Bueno, sabéis que él no ve a contar las vidas de nadie, ¿no? Lo veis, pero él va recorriendo, va haciendo como... Se toma muy en serio eso de vivir imitando, ¿no? Y viviendo como Jesús, el último lugar. ¿Qué busca Carlos de Foucault en esta espiritualidad del desierto? Dice, disponer de mi vida de modo que sea yo el último y el más despreciado de los hombres a fin de vivirla con mi maestro. Resuena la carta a los filipenses, el himno de los filipenses, ¿no? Nazaret, como ese lugar, ¿no? Donde vivir, esa imitación, ¿no? Dice, Considérate en Nazaret como en tu vida definitiva, en tu reposo, ¿no? Una vida escondida en Dios con Cristo. Bueno, recapitulando esta clave de Nazaret, busca el último lugar, es la vida en intimidad con Jesús, allí, y una escuela del vivir cotidiano. Y de aquí, de esta experiencia central, y la oración está enmarcada en este contexto como tres claves, ¿no? La integración o la articulación del trabajo, el desierto y el silencio, pero siempre orientado a esa, es que pensé que lo tenía puesto ahí, no lo he puesto ahí, pero hay un momento donde habla del trabajo como el espacio donde, o sea, donde se ora porque se trabaja como Jesús trabaja, o sea, la oración para Carlos de Foucault es vivir como Jesús, ser otro Jesús, podríamos decir, ¿no? Monje silencioso, contemplativo, estoy hecho para el silencio, dice, ¿no? Y además, la experiencia de desierto, también el subrayado o lo que no recuerda, ¿recordad? ¿no? Son recordatorios de esenciales, es que la experiencia del desierto es un indispensable, es un tiempo de gracia en el itinerario espiritual, ya sea físicamente, el modo como se viva el desierto, eso se puede recrear, pero es experiencia del... Bien, Carlos de Foucault, como maestro, os lo decía al principio, ¿no? Pero a mí me impresiona la difusión, ¿no? Es uno de los grandes maestros que han creado escuela, entonces, pues, yo digo, algo tendrá su experiencia, de auténtica y de verdadera que ha generado semilla, ¿no? Y pongo ahí de fondo esta oración que es una de las más divulgadas, es como el Nada te turbe de Santa Teresa, que es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pues de Carlos de Foucault todo el mundo conocemos el Padre mío, me abandono a ti, ¿no? Esa experiencia de abandono, pero también con esa clave tan bonita de lo que supone en este siglo XX, tiempo recio, la experiencia profunda de abandono, de abandonarse en Dios. Hasta aquí el primero. ¿Qué tal vais? ¿Vamos a por el segundo? Bueno, la segunda, la segunda. La segunda es Eti Gilesun. Yo digo, no sé para qué me pongo los textos porque luego soy incapaz de poder leer. Pero bueno, Eti Gilesun la vamos a poner en diálogo con ese segundo rasgo que yo decía antes del horizontalismo o intramundanismo, ¿no? Podría ser para otros rasgos y sobre ese rasgo podrían venir otros testimonios, muchos, ¿no? Pero bueno, yo he elegido este, ¿no? Creo que es importante lo que os decía, ¿no? La importancia de esa tensión que se produce entre la prioridad absoluta del prójimo y la experiencia de intimidad o de deseo de Dios, ¿no? Como si el deseo de Dios y el amor al prójimo fueran dos polaridades, ¿no? Irreconciliables. Bueno, ¿por qué pongo ahí yo lo del rasgo de la experiencia de las mujeres? Porque os digo, ¿no? Podrían ser otras las que nos hablaran de esta integración, porque aquí la clave va a ser cómo se integra la experiencia mística, la piedra de toque de toda experiencia mística va a ser ese movimiento de salida. No hay movimiento hacia adentro si no hay movimiento de salida, ¿no? Yo lo comparo como con los vasos comunicantes, ¿no? Si el movimiento de introspección de interioridad no va generando simultáneamente como en un vaso comunicante un movimiento de salida, es un indicador evidente de que hay una fuga, hay una fuga, hay un escape, algo no funciona, ¿no? Y bueno, pues estas mujeres podría haber elegido a otras, ¿no? Teresita, Edith Stein, filósofas como Simone Weil o activistas como Dorothy Day, otras, muchas mujeres tienen este rasgo en común, ¿no? Todas ellas son mujeres con una experiencia singular de Dios y con una palabra, ponen palabra compartida de dicha experiencia. Esa palabra a veces nos ha llegado en forma de libros, nos ha llegado en forma de cartas, en forma de diarios, han escrito sobre esa experiencia, ¿no? Hay dos rasgos comunes, el modo de hablar de Dios que siempre va a ser un modo de experiencia en lengua materna que dice alguna autora, ¿no? Partiendo de sí y hablar desde la experiencia. Teresa de Jesús cuando escribe también, como no puede escribir teología, no podría estar aquí, ¿no? Pues ella dice, bueno, yo es que de eso ya escriben los teólogos, yo voy a hablar de cosas menudas, ¿no? Las cosas menudas son las cosas de experiencia. Y también esa, lo que os decía, ¿no? Esa necesidad, no necesidad, porque es como una consecuencia clara de que la espiritualidad contemplativa conlleva una acción, una praxis que generalmente es una praxis de cuidado, ¿no? De solidaridad con otros, con el sufrimiento de otros. Bueno, pues en este marco, ¿qué palabra nos ofrece etigilesum? Y de ahí, yo supongo, como veis, no estoy empleando tiempo en contextualizar mucho a los autores, yo creo que son suficientemente conocidos, conocidas, y luego, pues si no, pues lo buscáis en donde queráis, ¿no? Claves, claves que nos ponen en diálogo con este desintegración, acción, contemplación, ¿no? La clave es integrar la vida. Dice, o sabemos, ¿no? Que a Eti le ayuda profundamente algo tan sencillo como es redactar un diario, ¿no? La redacción del diario le ayuda a poner en orden su vida, su vida interior, su vida. Dice, el cosmos se ha movido de mi cabeza a mi corazón y en mi caso a mi vientre, o sea, se van integrando las dimensiones de la persona, ¿no? Da igual de la cabeza a otra área, se ha movido, ¿no? Dios, al entrar en mí, al empezar a poner orden, al hilar mi vida, Dios se va moviendo, ¿no? Dice, una vez que Dios se mudó dentro de mí al espacio en que él reside bien, de repente pare de tener dolores de cabeza y de estómago, ¿no? Es como muy cotidiano también, pero es como la experiencia de Dios va integrando la vida en todas las dimensiones de su vida. Un primer pasito empezar a escucharme, yo. Segundo paso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que poco a poco en la medida en que empieza a ordenar, a poner nombre, a poner palabra diario, ¿no? A escribir en ese caos de vida que tiene esta mujer, descubre esa voz interior. Ojo, esta voz interior todavía no es la de Dios, es la propia voz interior. O sea, descubre que ella es algo más interiormente, que tiene voz interior. Dice, continúo siendo fiel a mi voz interior incluso en la casa de locos en el que trabajo. Empieza a tomar esa, o sea, empieza a tener experiencia de esa capacidad de ser uno mismo en el medio de entrar en el interior. De una interioridad que se separa de lo que soy externamente. Se separa o se diferencia, no es que se separe. ¿Y qué ocurre? Que en ese espacio interior que descubre dentro que no estáis huecas en lo interior diría Teresa, todavía no dice que habita Dios, Teresa va también paulatinamente, no estáis huecas, tienes una interioridad, hay un tú dentro y en ese caminito emerge la experiencia de Dios con voz propia. Dios empieza a tomar nombre propio, voz propia, empieza a ser alguien que actúa desde dentro, en esa interioridad. Dice, aquí hay miles de textos de ti, pero bueno, he elegido esta frase. Te he asignado una morada cada vez más espaciosa dentro de mí y también estoy empezando a creer en ti. Esto es muy bonito, ¿no? Porque no es que creo y entonces te busco, sino te encuentro y porque te encuentro empiezo a creer que tú te comunicas conmigo, ¿no? Bueno, en esta experiencia de Eti sabéis que ella toma decisiones pedagógicas muy concretas. La del diario no la toma ella, se lo sugieren, ¿no? Pero ella sí que toma la decisión ya cuando está, bueno, todo esto pasa en muy poquito tiempo, en tres años, ¿no? De meditar en silencio 30 minutos diarios. 30 minutos diarios de meditación y en esa meditación la lectura y la meditación de la palabra, ella no es cristiana, ella es judía, pero empieza a leer y concretamente textos que tienen especial resonancia en ella están en la línea de la carta de Corintios 13, ¿no? La parábola del samaritano. Entonces, esa meditación de la palabra en el descubrimiento de su interioridad habitada por Dios en quien empiezo a creer empieza a cuajar en ella una mujer en solidaridad, en salida, ¿no? Solo puedes ayudar a los demás si vives de acuerdo a lo que quieres explicar. Aquí nos tendríamos que callar un poco, ¿verdad? Y siento que estoy cada vez más en posición de prestarles a los demás un poco de ayuda. O sea, empieza... A Teresa de Jesús le pasó igual, ¿no? Dicen, esto que he recibido yo no puede ser para quedármelo, tengo que compartir. Pues este es el movimiento de salida en el que entra Eti Gilesun, ¿no? Y desde ahí también, como parte de esta mujer esta mujer orante, que no es el prototipo de orante previo, aprender a saborear la soledad. También Eti Gilesun se hace testigo de que, antes decía, ¿no? Como una sociedad en la espiritualidad del desierto, que tiene como alergia a la soledad, al silencio, Eti Gilesun en su testimonio nos ayuda a reconocer que hay de soledad a soledad. También diría Teresa, hay de estar a estar, ¿no? Hay una soledad que produce angustia porque es una soledad que es sinónimo de no hay vínculos. Es esa soledad de no vínculo. Mientras que empieza a saborear una nueva soledad que tiene que ver con una experiencia de escucha. Dice, verdaderamente mi vida es una continua escucha profunda de mí misma y de otros y de Dios. El movimiento de escucha es el mismo. Luego, sistemáticamente nuestra cabeza se para. pero la actitud antropológica humana existencial de escucha es el mismo movimiento y cuando esta mujer se pone en esa actitud de escucha de sí misma no puede dejar de escuchar la voz de Dios y la voz del prójimo. Es el mismo movimiento, la misma dinámica. Y si digo que escucho es Dios realmente quien escucha dentro de mí. Lo más esencial y lo más profundo en mí escucha a lo más esencial y más profundo en el otro. Dios escucha a Dios. Esto, como aquí también ya sé que hay gente del ámbito teresiano, lo conecto, porque a mí esa frase de Teresa de no quiero que tengas ya conversación con hombres sino con ángeles, no me gustan muchas interpretaciones y me gusta esta, el tener conversaciones con ángeles es escuchar desde lo más esencial conectándome con lo más esencial del otro, que es la parte de ángel, de luz. Bueno, pues esta es la experiencia de esta mujer y de esa escucha de mí, de los otros y de Dios se o aparece la mirada contemplativa que ya todo es una palabra de Dios. Esto en su diario va en un tren viajando y dice voy viajando mirando por la ventanilla mirando los rostros a mi alrededor, los cielos abiertos, serenos y también un poco tristes, estaría el día nublado. Miro por la ventana y es como si estuviera recorriendo el paisaje de mi propia alma. Esta experiencia que laudato sí recoge de todo está conectado esta experiencia de la unidad de la creación que es la mirada del místico porque es capaz de percibir esto. Contemplo todo y es, dice Eti, estoy recorriendo el paisaje de mi propia alma. Dice, una sensación de estar viajando a través de mi alma. Esa es la mirada contemplativa que recoge esta mujer. ¿Por qué maestra de oración? Pues yo creo, un poco lo que pongo aquí, porque desde la, o desde dónde, desde la experiencia personal de haberse encontrado con el Dios que nos habita, incluso en una existencia rota como era la suya, frágil, vulnerable, como era la suya. Y ese encuentro no solo sana sus heridas, sino que se va a hacer de esta mujer sanadora de otros, contemplativa del misterio de Dios. Entonces, el hilito que nos propone o nos deja Eti Gileso. ¿Cómo vemos? Vale. Bien. Voy a ir ahora un poquito más rápido, pero una miradita. La siguiente, testigo, que entraría en diálogo con esos contextos de falta de fe o de crisis de fe, sería Madeleine del Brel. Pongo yo ahí como la vida cotidiana, ella dice, lo que está en cursiva es de ella, es indispensable punto de contacto con Dios. La vida cotidiana como punto de encuentro. El testimonio que nos ofrece Eti Giles es el de ser una mística laica que está dispuesta, como ella dice, a vivir el Evangelio libremente. ¿Sabéis? Solo contextualizo de su vida que, bueno, ella, lo tengo puesto ahí, dice, a los 15 años yo era estrictamente atea, o sea, sin adjetivos, estrictamente lo que viene siendo un ateo, no creía en Dios. A los 20 años vive una conversión violenta. Ella vive en una, en Ibrí, no sé si se pronuncia así, es una zona obrera de París muy comunista, en pleno corazón del siglo XX, el ateísmo, el corazón del ateísmo práctico, ¿no? Y ahí surge o vive una conversión ¿para qué? Pues, va a decir, para vivir libremente el Evangelio. Intentó, parece ser que quiso ser Carmelita, pero por circunstancias familiares no pudo y siguió su camino como mujer laica, ¿no? ¿Qué aprendemos? Esto también lo habremos oído, pero yo creo que también es muy, es como una voz muy autorizada y muy necesaria, muy necesaria. A mí lo que me gusta no es las afirmaciones que esas ya me las sé, sino la fuerza con la que esta mujer cree que no es posible si Dios se comunica que deje de hablar en cualquier contexto y en cualquier situación, ¿no? Dice, nosotros, gente común y corriente, creemos con toda nuestra fuerza que esta calle, que este mundo en el que Dios nos ha puesto es para nosotros el lugar de nuestra santidad. Fijaros que esto es importante sobre todo con relación a la práctica de la oración personal en soledad y en silencio porque ahora ya no, pero era una oración tradicionalmente vinculada muchas veces a la vida religiosa, a la vida monástica, ¿no? Entonces, esta mujer como que asume el derecho y la posibilidad de como laica en medio de una ciudad, de un desierto urbano, vivir en plenitud esta experiencia orante. Dice, ¿qué ocurre? Pues que hace falta generar nuevas condiciones, nuevas condiciones para este contexto. Y esas nuevas condiciones, no lo voy a leer ya porque no hay tiempo, me lo voy a saltar, es, requieren otro modo de orar y insisto en la fuerza con que ella pone el hay que creer que podemos orar. Si no se cree que puedes orar, es lo mismo que decía Teresa de Jesús, quien no crea que es posible, no lo sabrá por experiencia. Hay que creer que es posible. Y entender que nuevos contextos requieren nuevas circunstancias, nuevas decisiones, nuevos modos. y ella va a poner esa comparación tan gráfica de cómo se obtiene la energía. Dice, claro, cuando la energía era el carbón se necesitaban extensiones de bosques para generar madera y luego hacer carbón, grandes extensiones, y eso es lo que ofrece una vida de silencio, de espacios largos, etc. Ahora, en el siglo XX, la energía se obtiene pozos petrolíferos donde no se necesita extensión, sino profundidad. Entonces, son hacer esas calas o catas o como se diga de la realidad donde uno conecta, se siente conectado con la experiencia de Dios. Es maestra de oración, como digo, os invito a leerla porque no hay desperdicio, porque se hace testigo de un Dios que se comunica dónde estoy y dónde estamos, en personal y en plural. Dios me encuentra donde estoy. Dios está. Y ya me vais a dejar un último minuto para hacer una referencia a Roger de Tessé, al hermano Roger de Tessé y a todo el movimiento de Tessé. También se podría decir muchas cosas, pero aquí lo voy a poner en diálogo con lo que habíamos hablado de el auge de prácticas comunitarias que parece que van en detrimento. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en el hermano Roger de Tessé y en el movimiento de Tessé me ha parecido descubrir y sintonizar con él también por la experiencia de Teresa de Jesús en esa experiencia de que la comunidad es mistagógica, es mistagógica, una comunidad mistagógica reconciliada y reconciliadora. Sabéis que su foco, su vocación, su llamada es buscar la reconciliación en el mundo y para eso un sueño que es la parábola construir una parábola de comunidad y una comunidad donde el pilar fundamental él tiene también en clave de oración paréntesis tiene todo el magisterio y toda la inspiración de Teresa de Jesús y se nota. El fundamento de esa comunidad reconciliada y reconciliadora es la oración en común. Hasta ahí, bueno, pueden ser esas prácticas. Lo que creo que aporta como sabiduría y como magisterio es que yo creo que no renuncia al recogimiento y utilizo el lenguaje clásico de la oración teresiana a la oración del recogimiento pero no como una práctica personal sino como una oración vivida en comunidad que puede ayudar a la experiencia del recogimiento como aventura personal. O sea, no renuncia a que la oración es una experiencia personal y el espacio comunitario me ayuda porque aborda la dimensión estética de la oración belleza, símbolos, luz, música tiene que invitar al recogimiento. La ética o alteridad viene puesta por la palabra la palabra es eje solo que distinguen la palabra en catequesis fuera si habéis ido a Tessé sabéis que es fuera del espacio orante y en el espacio de la oración la palabra se hace sutil, breve, gota, mantra, ¿no? que ayude al recogimiento no doctrina en la oración discurso en la oración eso queda fuera y la tercera dimensión la mística dice oye ojo que eso ya no nos toca ¿no? que es don es inútil imponerse a sí mismo o a los otros métodos para forzar el silencio interior maestro de oración por tanto desde aquí es lo que quería decir y me voy ya a la conclusión ¿no? que creo que es evidente porque ya lo he ido diciendo a lo largo pero ¿por qué escuchar a los místicos hoy? ¿no? a los maestros y maestras de oración hoy a estos del siglo XX y yo apelo yo con mi libro ¿no? como el otro con la palabra de Teresa que me da argumento ¿no? dice Teresa de Jesús es imprescindible es importante es necesario ¿no? tratar con otros que traten de lo mismo si nosotros estamos preguntándonos en el siglo XXI hoy ¿qué hacemos para orar? ¿o cómo orar? pues vamos a tratar con gente que ha tratado de esto primera clave ¿no? es necesario dice Teresa de Jesús en su contexto pero válido para el hoy en un contexto de tiempos recios hacerse espaldas unos a otros ¿para qué? para ir adelante hay que mirar a otros que nos ayuden que nos den orientación que nos inspiren ¿no? y dice ella también en todo en todo este camino es necesario experiencia y maestro de nuevo ¿no? no mirarlos a ellos para anhelar qué bien qué buenos fueron sino desde mi experiencia entrar en diálogo con estas experiencias y como ya no me cabía telar de Chardin pero no podía dejar de nombrarlo pues creo que recoge con con esta esta oración ¿no? como esa esa experiencia profunda que comparten yo creo que todos los maestros y maestras místicos místicas del siglo XX ¿no? esa experiencia de adora y confía ¿no? pues muchas gracias muchas gracias Teresa por esta explicación y además ceñida yo creo que al tiempo por citar también otra frase muy conocida de la Evangelia inunciante y del Papa San Pablo VI cuando decía que el mundo contemporáneo escucha mejor a los testigos que a los maestros y si escucha a los maestros es por ser testigos yo creo que la ponencia que acabamos de escuchar ha sido de esos que ha llamado maestros porque son testigos de la mística en el siglo XX agradecemos también que lo haya hecho poniendo en relación o eligiéndolos según algunos de los rasgos que han caracterizado al siglo XX en la espiritualidad y le agradecemos esta cata de buen vino la que yo creo que no hemos salido borrachos sino con las obrias ebrietas de la que habla la tradición espiritual cristiana dejamos ahora cinco o diez minutos antes de que nos den las siete para que puedan hacer alguna pregunta o apreciación a la ponente ya veo que hay una palabra pedida lo cual ¿Curt? solamente un comentario señora darle las gracias también como Carmelita porque creo que de lo que hemos escuchado esta mañana una palabra bastante profética podría ser decir que es verdad que es inútil orar si hablas alto te oímos no se busca la oración para la utilidad ¿no? y creo que este es un aspecto muy Carmelita decía un autor del siglo pasado del Carmel del siglo pasado no se ora para vivir bien sino que se vive bien para orar y creo que esto lo vemos también nosotros porque la comida puede ser útil pero el pasto no es la utilidad y creo que esto es muy profético hoy en día lo que usted ha dicho también que de Dios que se comunica creo que es muy importante me he hecho también rememorar y recordar las palabras de María Magdalena de Pachis Dios es comunicativo y en este sentido también creo que es muy importante dar también todo el proceso durante el siglo XX en repensar un poco la distinción entre gracia creata y gracia increata porque Dios al darse no da cosas sino que da a sí mismo y si él es misma bondad es lo que se da concluyo diciendo solamente un él me es muy grande bondad que hace el Señor al dar en cuenta al pobre que viene a la puerta pero es mucho más grande la bondad que tiene al ponerlo en su mesa y al darle de comer en su mismo plato entonces es tener las dos dimensiones somos pobres grandes del Señor somos indigentes eso no se suporta pero el mismo nos pone a ti gracias gracias por la reflexión compartida eso de la utilidad es así de paradójico si uno busca la oración por la utilidad no la va a encontrar si vas gratuitamente a la oración va a ser muy útil en la vida Paco si sobre sobre la comunicación de Dios o la comunicabilidad de Dios porque creo que lo que el siglo XX pone encima de la mesa es que esa comunicación no fluye no fluye ni siquiera para el orante García Baró hablaba del ateísmo interior de la falta de horizonte ante Dios en estos maestros que has mostrado lo que se produce es una especie de irrupción cuando no estaba ¿no? que ni siquiera es buscada en un sentido sino que es encontrada por otros caminos y a mí me parece especialmente importante no sé si estás de acuerdo el remarcar que esta comunicabilidad de Dios no es inmediata que tiene que pasar y yo creo que esto es una de las cuestiones fundamentales del siglo XX por la nada por la noche oscura por la soledad por no encontrar nada como decía el chiste de uno que estaba en un manicomio oyendo en un muro y uno se reía de él le dijo escucha escucha y dice aquí no se oye nada y dice pues así siempre y creo creo que una de las una de las de las estos son maestros entre otras cosas porque soportan soportan esa nada y queda integrada y sobrepasada porque si no sino hacemos una oración que es tan inmediata que no estamos hablando de Dios y yo creo que estos estos maestros que has puesto lo subrayan especialmente sí esta me la salté pero iba en esa línea y que recoge o sea todos de alguna manera tienen una palabra sobre el silencio de Dios uno es más pedagógica más pastoral según según el contexto esta por ejemplo que es del hermano Roger pues es pedagógica pues ardiente paciencia ardiente paciencia dice hay quienes se encuentran oprimidos por el sentimiento subjetivo del silencio de Dios dice pero lo habrán olvidado que esto es así o sea el riesgo de buscar el emotivismo en la experiencia de Dios él está también ahí en el momento en que el fervor se disipa y la resonancia sensible se desvanece o sea confirmo con eso y lo único que digo es lo único que nos aportan ellos es que van delante y se hacen testigos pero no te ahorran el paso si te lo ahorran es que no lo estamos dando y si no lo pasa y si no se pasa pues es que nos hemos quedado en el camino parados eso sí gracias no te ahorran no te ahorran el paso pero la soledad es dura y tú has tú has incidido en dos ideas que creo que a veces se nos escapan en la en occidente y es cotidianidad y comunidad creo que si se podría sintetizar tu exposición es esa comunidad cotidianidad versus individualidad y ya que estamos en este contexto el pecado el pecado moderno y el pecado occidental hay que tener cuidado también con eso es la individualidad y en ese campo en el de la oración por eso el contraste de los amigos fuertes de Dios el tener amigos también apelo ahí a la maestra este camino diría ella no lo dice así yo versiono es tan peligrosa es imposible hacer este camino es tan complejo el camino de la experiencia de Dios personal que uno no lo puede vivir en solitario esto va también de polaridades el riesgo de diluirnos también en lo comunitario y entonces la persona queda fuera o el riesgo del individualismo de ahí es donde yo traía la voz de TSE en esa integración una pregunta más vamos para una última si parece sí me gustaría que completaras la experiencia bueno muchísimas gracias que completaras la experiencia de Eti Gilesum con las circunstancias que pasó en el campo de concentración de Auschwitz que creo que nos ayudaría también a entender lo que esta mañana nos comunicaba el cardenal sobre la presencia orante en el dolor si hay algo que puedas aportar bueno claro yo me he ahorrado la descripción de los hechos también dando casi por supuesto que se conoce pero sabéis que esta mujer es que no sé qué seleccionar o sea esta experiencia de la que estamos hablando la vive también y en radicalidad y en entrega total casi eligiendo el montarse en un tren para ir al campo de concentración y allí en el campo de concentración trabaja también primero ayudando pero luego acaba siendo ella también bueno asesinada en el campo de concentración pero es esa entrega al otro y el decir yo no puedo renunciar a formar parte de esta historia no sé si va por ahí un poquito recordar que es una mujer que vive toda esta historia al final entregando la vida en un campo de concentración el diario recoge como la franja de tres años y claro pues a medida que va llegando la intensidad y la profundidad es muy profunda pero bueno ahí remito a que lo leáis directamente y digo y si a alguno de leer le cuesta en Madrid hasta mediados de noviembre se está representando en uno de los teatros precisamente la vida de Hilti Hileson lo cual si alguno puede ir por Madrid será una es una belleza también sobre eso muy bien pues concluimos ya nuestra jornada ya intensa y nada os deseo pues que que descanséis porque el descanso forma parte también de la experiencia orante y mañana pues retomamos la tarea con tres ponencias bueno dos ponencias y un diálogo a las nueve y media de la mañana ahí nos citamos que descanséis y buena tarde que descanséis